Hola maníacos, espero que se encuentren de maravilla, hoy como cada 14 días toca jugando con maníacos y quiero aprovechar para avisarles que a partir de hoy, todos los sábados que tengamos esta sección la dedicaremos exclusivamente a esto, es decir, no tendremos capítulos de las series activas para que yo tenga el tiempo de organizarlo todo. Y ahora es turno de Clash Royale que me lo han estado pidiendo muchísimo, este juego gratuito y muy divertido para dispositivos móviles y en donde les tengo preparado una dinámica que estoy seguro la vamos a disfrutar muchísimo. Para ello he creado el clan provisional llamado Jugando Maníaco porque no cabía jugando con maníacos, así que ahí tienen el código, se pueden unir a partir de este momento. Así que ahí los espero para que podamos comenzar con el directo en punto de las 5 de la tarde, hora de México y podamos pasarla súper padrísimo igual que siempre y no se preocupen que es un clan provisional, así que podrán al final del día regresar a sus clanes originales. Así que pidan permiso, digan que van a una competición a nivel internacional, lo que ustedes quieran. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!